En el vídeo que se ha hecho viral, señores, hemos conseguido que Laura Pausini y Canal Sur sean virales en el mundo. Es que eso lo he visto yo en más de un periódico. En más de un periódico y en más de un medio de comunicación de España, Italia y América. Y la culpa la tienen tres factores. Uno, que Laura Pausini es para comerle el corazón de graciosa. Otro, esta chaqueta que me hizo Antonio Arco. Un poco más y se te va, eh. Te lo juro que yo me he quedado. Y la tercera cosa, por lo que ha triunfado Laura Pausini, es por los huevos que enseñamos en Canal Sur. Vamos a verla. Oh, finalmente Andalucía. Por eso la chaqueta. ¿Cómo vengo? Préstamela, me encanta. Yo amo todo. Luego te doy el diseñador. Un traje de flamenca es lo que tienes que llevar tú de estos días. Enséñame algunas movimientos. Bueno, espérate. A ver, Modesto, con un brazo. Mira, hazme un poquito de compás. Mira. Pum, 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 pum. Pues con esto y unos cuantos más hacemos una bulería. Oye, ¿qué tal estos días en Sevilla? ¿Qué decir? ¿A ti te gusta mucho Sevilla? Sabes que yo he hecho dos conciertos aquí el pasado verano inolvidables. Los únicos dos conciertos durante el verano que la gente no moría de calor. Con mucha suerte, porque normalmente en los días antes... Eran 46, 48. Yo también había visto en una televisión, quizás en esta televisión, en el Casal Calar Sur, en vuestra televisión, que habían cosido un huevo en la calle. Una ciudad perfecta para mí. Bellísima, porque además soy maestra de arte. Tú lo sabes que soy ceramista. Aquí hay un montón de cosas de cerámica que me flipan. Además, he comprado varias mantas, cosas muy especiales. Ah, o sea, que te va a llevar souvenir. Ya, claro que sí, ¿cómo que no? Bueno, no veo la hora de regresar también en concierto aquí, pero este año, en el 2024, solo estaré en Madrid y Barcelona. Bueno, pero una escapadita te pega. Una escapadita. Te pega, me llama, nos va... Me regalas la chaqueta. Me regalo la chaqueta. Me traes a comer... ¿Qué quieres si come? Unas croquetitas, un solo millo al whisky. Ejo, porque la croquetita ya la comí, pero el solo millo, ¿qué? Al whisky. Al whisky, no, después me emborracho. No, no, que no tiene alcohol. Yo te digo ya el alcohol. Ah, ok, va bien. Vale. ¿Confío? ¿Confío? Ya te llevan por ahí, sí, confía en mí. Ya te llevan por ahí. Bueno, que hemos descubierto que Laura Pausini es espectadora de Andalucía, directo. Un beso. Pero claro que sí, a todos huevos. El huevo que estaba en la calle cosiendo. No el huevo de Modesto, sino el huevo de la calle. El huevo de la calle. A todos huevos de la calle, chao. Bueno, la he explicado que con el solmillo al whisky se le va el alcohol. Se le va el alcohol. ¿Cuándo se... Pero es que ya es mi mejor... Tú fíjate la cara que tenía el periodista de The Tracker. Pobre mío, venía de República Dominicana como de esto. ¿Qué está pasando aquí? Esta entrevista surrealista. ¿Qué tal este que fríe? ¿Un huevo es...? ¿En un capó? Pues lo hacemos. Eso se pasa. Lo normal es lo que es aquí. No, pero es verdad que lo de Laura Pausini, aparte de que es una grandísima artista, yo creo que no sabemos realmente lo grande que es, porque aquí en España la tenemos como muy de todos los días. La tenemos como muy cercana. Pero es que es tan simpática, tan cercana, que eso es tan difícil encontrarlo en este mundo, sobre todo. Bueno, pues pasamos.